En la entrevista posterior al arranque de la colecta de la Cruz Roja, la delegada en el estado, Marta Cecil Rosas, informó que al día la institución atiende un promedio de 22 emergencias diarias en las siete delegaciones, por lo que solicitó el apoyo de la población en la colecta 2015, para tener más y mejor equipo de respuesta como son las ambulancias. Yo sí quiero invitarlos de veras que participen, que podemos hacer muchas cosas, ya tienen el ejemplo de aquí, si nosotros únicamente cuando ustedes nos entrevistan en la prensa y en estos medios y dijéramos cosas como lo que estoy diciendo ahorita, pues no creerían, pero aquí está ahora sí que la prueba de que estamos cumpliendo esta ambulancia, prácticamente costó un millón de pesos y esta está donada aquí a Tlaxcala porque afortunadamente el presidente de este municipio nos ayudó con una cantidad y que de alguna manera, bueno, pues la única forma de poder conseguir las ambulancias, con lo que dona la gente no ha sido posible juntar para más, ¿no? Podríamos haber traído dos ambulancias que se convertirían en cuatro y que estaría más cuidado el estado, ¿no? Pero pues nada más tuvimos para una y con el programa de Fundación Azteca, Río Arrón, Timonte de Piedad, nos regalan una más. La otra viene en una semana más, yo sí quiero decir que desgraciadamente debemos 300 mil pesos para cubrir el importe de la ambulancia y en una semana, pues que tendremos la otra, esta será destinada precisamente a la delegación de Chautempan. Explicó que el pasado 19 de marzo el presidente de la República arrancó esta estrategia donde la meta es de cuatro millones de pesos, la cual no se ha logrado. La meta siempre ha sido cuatro millones y desgraciadamente nunca lo hemos logrado, ¿no? Lo más que hemos tenido, pues cada año ha sido dos millones, este, doscientos, dos millones trescientos, esperemos que ahora sí lleguemos a los cuatrocientos. ¿Por qué? A los cuatro millones, perdón. ¿Por qué? ¿Hay que condenar a la gente? ¿La gente apoya? Pues la gente apoya, pero la verdad nosotros sabemos la situación económica, pero nosotros lo que le pedimos a la gente, si todo mundo dona una moneda, un peso, cinco pesos, sería más que suficiente para lograr los cuatro millones de pesos. Dijo que esperan que para los próximos días arranque en el estado de manera oficial la colecta de la Cruz Roja. En otro tema, exhortó a la población a no realizar llamadas de broma que truncan sus servicios. Vacaciones, los chicos les interesa saber qué pasa en la Cruz Roja y nosotros queremos invitar a los jóvenes, a los chicos que hacen estas llamadas, que acudan a las delegaciones, tenemos siete delegaciones, tenemos un programa muy bonito que son para los juventinos, son niños desde los ocho años, ahí pueden ellos ver realmente qué es lo que hacemos en la Cruz Roja, qué pasa en la Cruz Roja. Pueden estar viendo cómo hacen las llamadas, pueden subirse a las ambulancias para conocer una ambulancia por dentro, en lugar de hacer mal uso del teléfono y de alguna manera que nosotros estemos gastando, porque un arranque de una ambulancia nos cuesta entre 300 y 350 pesos, ¿por qué? Por el combustible, por oxígeno, equipo y además lo peor del caso ya no es tanto el dinero, que nos pueden llamar, podemos salir, llegar al lugar, no estar el accidente y estamos perdiendo otra vida en otro lugar que verdaderamente sí lo requiere. Datos de la delegación de Enclaxcala durante el 2014 señalan que fueron 1.630 llamadas de atención de emergencia, servicios 1.372, consultas 2.426, servicios médicos complementarios 2.158 y acciones humanitarias 773, dando un total en todo el año de más de 8.000 servicios. Leonel López, Sistema de Noticias.